Son tres sesiones a la semana, de una a dos horas, de acuerdo a la disciplina. ¿Cuántos niños han sido beneficios con el tipo de talleres? Ahorita debemos de tener entre 150 y 200 alumnos en forma regular. ¿Qué clase? Música en diferentes géneros, danza también en diferentes géneros, artes plásticas, son las áreas que tenemos ahorita cubiertas. Música en diferentes géneros.